Cada vez se agrava más la crisis económica de los bomberos de Coatepec por la falta de recursos municipales. Al mes, el mantenimiento y combustible para operar la ambulancia con la que cuentan asciende a los dos mil pesos, por lo que debieron pararla, reduciendo con ello su uso y disposición ante cualquier emergencia en la que la población requiera un traslado a algún hospital. La gente nos lo solicita, más que nada son accidentes vehiculares y algunas cuestiones, por ejemplo, que son de seguridad o por riñas, por ejemplo, donde hay lesionados ya de gravedad. Es a lo que nosotros asistimos. Se redujo bastante, le digo, por la cuestión del combustible. Semanalmente la ambulancia venía gastando más o menos como de dos mil a dos mil quinientos pesos en una semana, pero hay días en que generaba más. Por si fuera poco, también los dejaron sin la condonación por el servicio de consumo de agua y se les limitó este servicio. Me acaba de llegar el recibo del mes de febrero, el cobro del agua. Yo espero que sea un error, que por ahí yo lo había platicado con el alcalde, nos iba a apoyar, pero bueno, finalmente otra vez nos llegó el recibo. Esperemos que esto se solucione pronto. Ya será por parte de las áreas municipales que se echen el barco, en caso de que haya una emergencia y no tengamos agua, pues bueno, habrá una responsabilidad. Los bomberos de Coatepec dan el servicio a 11 municipios de la demarcación, por lo que urgen que alguno de estos ayuntamientos los apoye contratando alguno de sus ocho elementos o destinen recursos para que mantengan los múltiples servicios que prestan a la población. Héctor Juans, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.